Por cierto, señorita Serrano, le recuerdo que nada más tiene esta semana para pagar su colegiatura. De no ser así, ya no va a poder entrar al instituto. Hola. Hola. Me urge regresar a la boutique, pero quería verte y darte un regalito, porque te has portado muy lindo conmigo. Changos. Qué coincidencia es que pues yo también te traje un detallito. Esta policera es para que te acuerdes siempre de mí. Y es roja porque pues es el color de los enamorados, ¿no? Y así es cómo me siento. Ay, Dulce, es que cada día me traes más volado. Me encanta. Gracias. No me lo voy a quitar ni un solo día. Ahora te toca a ti. Ábrelo. A ver si te gusta. Le eché tantito de mi perfume para que siempre me tengas presente. Qué chido, Dulce, gracias. Desde ahora Pancho, porque así se va a llamar, va a ser mi torito de la buena suerte. A ver si no te pasa santo y seño lo que hago. ¿Qué me podría decir? Pues que me la paso pensando en ti cuando no estoy contigo. Me encanta. Todos los objetos que poseemos tienen un valor, pero algunos son más especiales que otros. Significan tanto que terminan siendo el símbolo de nuestros propios sentimientos. ¿En serio no puedes entender que no voy a discutir cosas personales en mi trabajo? Este no es ni el momento ni el lugar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a depender de un teléfono celular para arreglar todos nuestros asuntos con mensajes o con llamadas? Pues no. ¿En vez de arreglar las cosas de frente como debe ser? Pues no. ¿Eso quieres? Claro que no, pero si tú crees que yo voy a discutir mis intimidades aquí en mi trabajo, estás muy equivocada. Entonces, ¿dónde, Manuela? Porque tú tienes tantas ocupaciones que nunca tienes tiempo para nada. No, para lo que no tengo tiempo es para tus mentiras. ¿O vas a seguir insistiendo en lo de tu divorcio? Dice que el otro número ni siquiera salió de Jalisco. Exactamente. Y su última conexión fue por la zona en Guadalajara. Ya lo corroboré con los informes de rastreo y la geolocalización. ¿Me podría dar esa información por escrito, por favor? Claro. Deme su correo y un teléfono y se la hago llegar. Sí. Aquí tiene. Gracias por todo. Para servirle. Y no sé cómo darle el contexto a Genaro de que ya estoy chambeando. Ay, Yanely, no seas ñoña. A ver, vas a cumplir 18 años. Cuando seas mayor de edad, cuando dices a tu hermano lo del trabajo y se relaja. Fin. Como si fuera tan fácil, ¿no? Ay, X. Bebé, ¿por qué no me has dicho en dónde trabajas? Este, es que, ¿sabes qué? No importa si tengo 18 o no, mi hermano nunca se va a relajar. Ok, ok, ¿no me quieres contar? Bueno, entonces, cambio de tema. ¿Cómo vamos a festejar tus 18 años? ¿Qué? ¿Quieres ir de antro? ¿O organizamos una pari en mi casa? ¿Una fiesta en tu casa, Maripau? Sí. ¿Va a cumplir 18 o no 15? Ay, no va a ser una fiesta con piñatas. Va a ser una super pari con gente super linda. A sus clases, señoritas. Ay, cuánta prisa. Bueno, ya vamos. Por cierto, señorita Serrano, le recuerdo que nada más tiene esta semana para pagar su colegiatura. De no ser así, ya no va a poder entrar al instituto. Desde el día uno te expliqué que mi esposa sufre de gravísimos problemas mentales. Ahora, en la demanda de divorcio, ella está argumentando que yo la dejé por esa condición médica. Y por eso se frenó el proceso. Ay, ya. Esa es la realidad. Ya, mira, Leandro, no te creo nada. Al principio me dijiste que sí, que ya estabas divorciado. Y ahora estás aceptando que no es verdad. Bueno, Manuela, ya te expliqué lo que pasó. Bueno, pues es muy sencillo. Si es verdad lo que me estás diciendo, entonces muéstrame pruebas muy concretas. Está bien, está bien. Después hablamos. Pero ya vas, quiero... Es la escuela de Julieta. ¿Sí? Sí, soy yo. ¿Está bien mi hija? Voy para allá en este momento. ¿Qué le pasó a mi hija? Se metió en un problema muy grave. ¿Qué? Voy a pedir permiso para que me dejes salir. ¿Cómo? A ver, yo te acompaño. No. Y antes de que te niegues, piensa que como padre tengo el derecho y la obligación de atender los asuntos de mi hija. Así que deja tu orgullo a un lado y vamos a verla. Bye. Mira, Tamara, que ya nos están esperando en el hospital. Ándele, don Everforever. Anímese. No sé para qué voy si ahí me enferman más de lo que estoy. Ay, no, no digas ridiculeces, ¿eh? Guarda también el portarretratos de la familia para tenerlos cerca en el hospital. ¿Quién le habrá hecho tanto daño a Franco, eh? O sea, primero me trata súper mal. Después empieza a ser buena onda, así todo empático. Y luego otra vez mal. O sea, parece como si fueran dos personas diferentes. Capacidad bipolar. Ay, no sé. Ya, me da igual. O sea, lo único que sí es que yo no voy a caer en su juego tóxico de estira y afloja, que se ve que le encanta. Pero conmigo eso no va a funcionar. Paloma, te hablo Obregón. Está en la sala de juntas. Ay, ahorita voy. Gracias. Ay, no, amiga. No, no, ahora sí te doy la bendición. ¿Qué tal que ahí está Franco y ahora sí te toca guillotina? No, no, yo me muero. Pues, les cuento. Biogenelab, los laboratorios, están a punto de sacar esta nueva campaña digital que es gigantesca. ¿Y qué necesitan de nosotros? Ellos venden un kit bastante curioso que te dice tu genética, tu ADN. Se llama Atávico. Pésimo nombre. No, pues yo no estoy de acuerdo. Atávico viene de antepasado. Y en genética remite a rasgos ancestrales, pero que también pueden estar latentes en futuras generaciones. Al contrario, es un nombre perfecto para un kit de ADN. Ay, 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 tranquilos, tranquilos. Chapa, chapa. No discutan. Miren, la presidenta se llama Brenda Cermeño y ella quiere lanzar esta nueva campaña. Sí había escuchado del kit, pero justamente no tiene presencia en redes ni en medios digitales. El mercado que hicieron es un poco old school. Exactamente. Por eso te necesitamos a ti, que eres millennial. Miren, esta campaña es demasiado importante para la agencia y la vamos a ganar sí o sí. Por eso quiero que te encargues de este proyecto. Junto con Franco. ¿Cómo? ¿Qué no es un consultor externo? ¿Y eso qué tiene que ver, palomilla? Lo necesitamos, los necesitamos a ustedes dos juntos, son nuestra mejor opción. La competencia va a estar muy heavy. Es una buena oportunidad, la campaña es grande. Están destinados a trabajar juntos. Está bien, está bien por mí todo cool. Esa es la paloma que me gusta, esa paloma de la paz, me encanta. Y además, Frank ya tuvo experiencia con laboratorios y con farmacéuticas. Así que eso nos da un punto de ventaja a comparación de otras agencias. ¿Cómo? ¿Vamos a tener que competir con otras agencias por esa cuenta? Por supuesto que sí, palomilla. Amanda, yo venía a platicar contigo, pero me encontré a Nicolás allá abajo y me dijo que se van a llevar liberado al hospital. Ah, sí. Ya habrá otra ocasión para hacerlo, ¿sí? ¿Qué tienes? Te veo como de caída. ¿Todo bien con mi hijo? ¿Algún problema? No. Ni te preocupes por mí. Otro día hablamos. Adiós. Ay, lo haré.